Una encuesta por teléfono con una muestra de 12.700 personas, tres días a finales de febrero. CMS de Santiago Cuesta. La encuesta se realizó el sábado 25, domingo 26 y la continuamos el lunes 27 después de que se había dado el perdón. Para ver si había algún cambio de opinión que Marcela me ha preguntado. Exactamente. Y eran los mismos resultados. Niveles históricos. Tras cinco años de gobierno, el 80% a nivel nacional aprueba la gestión del presidente y esta aprobación es mayor en la provincia del Guayas. La misma de Diario El Universo, un 85%. En Azuay, 83% y 73% en Pichincha. Santiago Cuesta. Como dirían los chicos, el presidente es un bacán. Dirían los más viejos, el presidente es ateflonado. No se le pega nada. Esta es la verdad de las cifras. 80% de aprobación nacional.